Música Inicio a los 15 años, por mero accidente, yo estudié música en un principio y la vida me llevó a empezar a tomar fotos con enfoques musicales y pues me enamoré de la fotografía y pues ahí fue como que mi inicio a los 15 años Admiro mucho el trabajo de todos los integrantes de mi familia y mi tío Roberto es como que, bueno, cuando tuve 15 años y estaba estudiando música mi tío Beto fue como una inspiración así increíble y pues de parte de mi mamá siempre ha habido como que la música como que la música es un punto súper importante dentro de todos nosotros Con cada nuevo integrante de la familia, todos dicen ay por favor que no sea artista, porque es tan difícil en cierto punto porque en cuanto a tu desenvolvimiento con la gente en general o sea, si es más complicado, no es como que seas alguien más ordinario como que te ven como loco y aparte es más difícil bueno, siento que igual teniendo una carrera profesional es difícil de todas formas soy muy competitiva, creo que con eso me puedo definir en todo en absolutamente todo de hecho por eso empecé en esta profesión por un reto que me hicieron sin querer de que no, no te metas en esto porque es muy complicado y no le vas a entender y yo me quedo así y por eso ya me metí a la fotografía yo creo que sí soy muy competitiva de que, por ejemplo, cuando tú te metes a ver mi portafolio fotográfico igual, bueno, al menos yo no podría subir una foto nada más para rellenar si no estoy 100% segura de que es la foto perfeccionista sí, en cuanto a fotografía, con lo demás no el de Dreamcatchers me super encanta me super, super encanta siento que hicimos un equipo padrísimo Checo, Lila, Luis Corona me enamoré totalmente de todo el producto que salió los modelos tan hermosos y divinos que aceptaron participar en este proyecto así a ciegas, así de oye, a un chavo le dije oye, vas a estar en tanga y con unos cuernos con flores o sea, ¿cómo te dicen? ahora le va o sea, realmente sí hubo este, yo me sentía medio nerviosa de que me dijeran oye, poncelos a tu mamá o algo así pero, pero sí ese fue el trabajo que más satisfacción me ha dado el de Dreamcatchers en el 2014 tenemos un proyecto con universidades super hermosísimo porque, bueno, cuando más joven antes de entrar al mundo de la fotografía y tal este, yo era muy tímida y ahorita este, siento que el contacto con la gente es lo que realmente me ha estado llenando este, muy aparte de de mi trabajo como fotógrafa el compartir este, experiencias con con chavos que tienen los mismos intereses que yo y las mismas inquietudes y todo esto me, me encanta y ahorita estar en este proyecto universitario uff, es así como que lo máximo para mí ahorita el proyecto más importante ah, sí, ahorita este, en todo diciembre voy a estar aquí en en Veracruz bueno, ahorita en en noviembre tengo unas cuantas saliditas a a los últimos trabajos que voy a hacer de del del año en cuanto a cosas este ajenas a Valeria Roffiel Photography este pero diciembre este que me encanta porque voy a poder por fin estar con mi familia que vienen de fuera y tal este voy a aprovechar para aquí en Veracruz hacer unos shootings express este con motivo decembrino y este bueno, todavía no tengo las fechas este confirmadas pero en cuanto me las den yo se las proporciono y pues que para que la gente esté al pendiente de de esos shootings express ehm la gente le tiene mucho miedo al al arte ya sea músicos pintores este fotógrafos modelos ehm que no tengan miedo o sea finalmente ehm la vida es un reto y tenemos una sola vida y no podemos desperdiciarla hay que disfrutar haciendo lo que nos gusta y hay que trabajar en lo que realmente nos llena y nos nos da para vivir y y y y y